Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Además lo que te permite este portal es ver la programación completa de este canal Ahora te vamos a mostrar el Wider 150 que es un super barco de 46 metros de eslora proveniente de Italia Su concepto más destacable es la propulsión, es una combinación diésel eléctrico con propulsores azimutales Te lo presentamos en Paralelo Cero Wider Yachts es un astillero con cuarteles centrales en Italia y unidades de producción en Inglaterra y Estados Unidos Este Wider 150 que estamos viendo es un elegante megayot de propulsión híbrida construido completamente en aluminio Sus principales características son eslora 46 metros, manga 8 metros 53, calado 1 metro 98, desplazamiento 355 toneladas Tiene dos motores eléctricos de 531 kilowatts cada uno La velocidad máxima con propulsión diésel eléctrica es de 15 nudos La velocidad de crucero en las mismas condiciones de 13 nudos Y el modo ecológico de velocidad es de 11 nudos La autonomía va de 3.000 a 4.200 millas náuticas según el modo utilizado Nos vamos a focalizar en el revolucionario sistema de propulsión del barco El Wider 150 es impulsado por un sistema combinado diésel eléctrico con propulsores azimutales El sistema consiste en una hélice que puede orientar su impulso girando alrededor de un eje vertical Este giro es de 360 grados lo que mejora la maniobrabilidad haciendo incluso innecesario el timón El sistema reduce el consumo y al mismo tiempo le da una autonomía sin precedentes La tradicional sala de máquinas fue sustituida por dos unidades separadas La sala del generador en proa y la sala técnica con el conjunto de baterías de polímero de litio en popa El sistema de propulsión es completamente modular Vale decir que se puede navegar utilizando únicamente los conjuntos de baterías De modo emisión cero o hasta con los cuatro generadores diésel en línea En este caso con un rango de velocidad más alto y un consumo limitado de combustible Todas las fuentes de energía de a bordo son controladas por el módulo de gestión de energía Un sistema inteligente que controla la potencia suministrada tanto por la conexión a la red costera Los grupos electrógenos o los conjuntos de baterías Y la distribuye según los requerimientos de alojamiento, propulsión y recarga de baterías El interior tiene amplios ventanales de piso a techo en el salón principal Permitiendo gran luminosidad y espectaculares vistas La cubierta superior tiene un área de estar y un comedor con puertas corredizas que dan al exterior Y que permiten la integración de este sector con el exterior La cubierta superior tiene dos zonas de terrazas que suman un espacio inusual para esta eslora La cubierta principal tiene una cabina externa y un amplio salón interior dividido en dos grandes espacios habitables Delante del salón se encuentra el camarote principal con 75 metros cuadrados de superficie El que también se divide en dos áreas distintas, además de la gran terraza con vista al mar Los camarotes para huéspedes son cuatro, todos con baño privado Con 90 metros cuadrados, el Beach Club del Wider 150 es el más grande que el de cualquier otro barco de su tamaño Y tiene además una piscina interior de agua salada de 7 metros cuadrados El Wider 150 fue lanzado hace pocos meses y actualmente se encuentra de gira por la costa francesa e italiana Se exhibirá al público en el próximo Yacht Show de Mónaco ¡Gracias!